Hola, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo espacio, un nuevo programa. En el caso del día de hoy seguiremos conociendo a más candidatos, a la Concejalía de Fiestas y Cultura Popular, Fiestas y Tradiciones Valencianas, la que se llamaría a partir de ahora si la nueva candidata, hoy tenemos turno de una mujer, que aspira a la Concejalía mal llamada Cultura Festiva y a presidir las fiestas de la Ciudad de Valencia, las más de 85 fiestas de la Ciudad de Valencia y sobre todo la Junta Central Fallera. Así que hoy conocemos una nueva aspirante, la conocemos un poquito más de cerca, conocemos sus propuestas y sobre todo lo que yo cada día digo, que el próximo domingo salgan a la calle, voten con el corazón, pero sobre todo piensen un poquito la Valencia que quieren con la cabeza. Amparo Picó té una trayectoria fallera de las cuales pocos pueden presumir. Filla de exsecretaria general de Junta Central Fallera, va a ser fallera mayor infantil y mayor de la seua comisión y va a vertaner a la Corte Honor Infantil de la Fallera Major Infantil de Valencia. La seua filla també va tindre la sort de formar part de la Corte Honor de la Fallera Major de Valencia. A més, Amparo gaudeix de totes les festes i tradicions de la ciutat, havent-hi sigut fins i tot nomenada clavaliesa de la Real Germandat de Jesús en la Columna, en la Setmana Santa Marinera. En la seua proposta electoral, assegura lluitar per crear una finestreta única per a simplificar la burocràcia dels fallers i publicitar la resta de festes de València perquè adquirisquen la importància que es mereixen. Avui, en Viver les Fiestes, Amparo Picó, la candidata a Cultura Festiva per el grup Ciutadans. Amparo Picó, ¿qué tal? ¿Cómo estás, cariño? ¿Qué tal, José? Encantada. De nuevo de estar contigo. Bueno, esta es tu casa, lo has sido durante estos cuatro años y esperemos que sea durante cuatro años más, pero no en la posición, que estés en el sillón y presidiendo esa Junta Central Fallera. Serías la primera presidenta de la Junta Central Fallera y, cómo no, pues la primera concejal de fiestas. ¿Quién es Amparo Picó? Pues mira, Amparo Picó es una valenciana que ama Valencia, que ama todas las fiestas de la ciudad de Valencia y que valora muchísimo el gran patrimonio cultural y festivo que tenemos el privilegio de tener todos los valencianos. Amparo Picó, junto a Fernando Giner, de hecho ayer se daba evidencia de esto, durante cuatro años habéis paseado, habéis pateado las calles, habéis recorrido calles y plazas, barrios y sobre todo fiestas, las más de 85 fiestas que bien conocéis de cerca durante estos cuatro años y que es el ejemplo de ese gran programa electoral que lleváis adelante y que esperéis que podáis realizar a partir del próximo domingo. La verdad es que sí, estamos muy contentos de la respuesta que tuvimos ayer en el acto de presentación de nuestro programa electoral, enfocado fundamentalmente tanto para las fallas como para todas de las más 80 fiestas valencianas que tenemos el lujo de disfrutar en nuestra ciudad. Yo creo que eso es fruto de ese gran trabajo que hemos hecho a lo largo de estos cuatro años en los que ante todo hemos ofrecido una vocación de servicio que es para, a fin de cuentas, para lo que estamos los políticos, para prestar servicio a la sociedad valenciana, en este caso en particular dentro del área de fiestas y tradiciones valencianas, a todos los colectivos falleros, a todos los colectivos festivos de la ciudad de Valencia, que son muchos, y qué mejor manera que servirlos que estando con ellos en sus principales actos, en sus principales festividades, acompañándoles y, por supuesto, reuniéndonos con ellos, como así lo hemos hecho en estos cuatro años, reuniones de trabajo, ¿con qué fin? Pues para conocer realmente cuál es la realidad de cada uno de ellos, de cada una de estas fiestas y para poder ahora presentar un programa electoral como el que hemos presentado en Ciudadanos, un programa en el cual se recogen todas sus reivindicaciones y propuestas que, una vez valoradas, efectivamente, pues asumimos la responsabilidad de, cuando gobernemos, a partir del próximo domingo 26, ponerlas, bueno, pues hacerlas realidad para mejorar nuestras fiestas que, lamentablemente, se encuentran en estos cuatro años de irresponsable gestión del tripartito, de Pere Fuset, de Compromís y del Partido Socialista que ha consentido esta irresponsable gestión en contra de los intereses de nuestras fallas y fiestas valencianas, yo creo que es la hora de presentar estas propuestas, ejecutarlas para el bien de todo nuestro patrimonio festivo. Vamos a hablar de las principales propuestas, son muchas las propuestas, es muy amplio, muy largo. Yo os invito a que, a través de internet, entren y puedan detenidamente ver todo el programa de Ciudadanos porque daría para muchos programas hablar de todo ello porque, efectivamente, habéis ido fiesta por fiesta, habéis trabajado cada una de ellas y yo, a su vez, quería destacar, ¿no? Ayer mucha gente se sorprendía del conocimiento que tenía el líder de Ciudadanos, Fernando Giner, de todas estas fiestas. Yo no me sorprendía tanto porque durante cuatro años, codo en codo, han sido muchas ocasiones las que he podido compartir con todos vosotros y haber estado en muchas fiestas de muchos barrios. Pero la gente se sorprendía del conocimiento que tenéis tanto, Fernando como tú, como tú como Fernando, de las fiestas, del tejido social de los barrios y de la propia Valencia, de esa pasión que tenéis por lo nuestro. Claro que sí, porque es que es la única manera de poder ofrecer un verdadero servicio a la sociedad valenciana y es conociendo tu ciudad. Y qué mejor que conociendo, que para conocer tu ciudad, conocer tu ciudad a través de sus barrios. Y, por supuesto, qué mejor que conocer nuestras fiestas y poder servirles con la dignidad y el respeto que se merecen que conociéndolas una a una. Porque te doy una cosa, no es lo mismo conocer nuestras fiestas desde el otro lado como una espectadora más, que conocerla desde su propio corazón. Es cuando realmente valoras todo el trabajo que realizan todos los colectivos festivos de la ciudad de Valencia para poner en valor nuestra cultura, nuestras tradiciones y, en definitiva, nuestras fiestas. Respuestas muy cortas. A nivel de fallero, ¿profesionalización de la Junta Central fallerá? Pues estamos a favor, claro que sí. ¿Por qué? Porque somos conscientes de que nuestras fallas cada vez van a más, afortunadamente. Con lo cual, la estructura actual de Junta Central fallera se queda bastante corta. Por lo tanto, hay que profesionalizarla para añadir, como por ejemplo, una de nuestras propuestas es una delegación que se dedique, se dedique fundamentalmente a conseguir sponsors, porque hay que abrir unas nuevas líneas de financiación y patrocinio en beneficio de nuestras fallas y de todas nuestras fiestas. Y como esa delegación te podría hablar de muchísimas más, ¿no? Ciudad fallera, rehabilitar la ciudad fallera. Lo pidió Ciudadanos, le dijeron todos que sí, pero durante cuatro años no se ha hecho absolutamente nada. Efectivamente. En el 2015 nosotros lo propusimos, se firmó por parte de todos los portavoces de los grupos políticos y no se ha hecho nada, pero no es que lo digas tú o que lo diga yo, es lo que dice el propio gremio de artistas falleros. Han pasado cuatro años y el equipo de gobierno, Compromís, Partido Socialista y Podemos no han hecho absolutamente nada. Promoción de la fiesta, ¿qué falta? Fundamental. Además, otra de nuestras propuestas es, cuando gobernemos, crear una delegación de promoción interior de las fallas y fiestas de la ciudad de Valencia. ¿Y sabes por qué? Porque la realidad es que nuestras fiestas, que hay muchas, a excepción de las más representativas, pero hay muchas fiestas en la ciudad de Valencia que son unas grandes desconocidas y que forman parte desde hace siglos del patrimonio cultural festivo valenciano, como puede ser la festividad de Sambul, por ejemplo, o otras, la festividad de San Cristóbal y otras muchísimas. Por lo tanto, hay que promocionarlas y a través de esa delegación nosotros lo que pretendemos es darlas a conocer para que los valencianos pongan en valor todo el trabajo que realizan los colectivos. Museo Fallero y Junta Centro Fallera, ¿qué hacemos con ellas? Pues hay que cambiarlas de ubicación. En nuestro programa defendemos el que se ubique en cuando se haga y se cumpla lo que es el plan de revitalización de la ciudad del artista Fallero, ahí, precisamente, en la ciudad del artista Fallero, se construye un edificio que reúna todas las condiciones que debe de reunir la nueva sede de Junta Central Fallera. Una nueva sede que dé cobertura a toda clase de actividades que soliciten las propias comisiones falleras, donde se haga el teatro, donde se incluso, porque no se puedan hacer algunas comisiones, que así lo soliciten sus presentaciones falleras. En definitiva, que dé una verdadera respuesta a las necesidades que tienen las fallas. Y una de las propuestas que hace Ciudadanos Estrellas es la generalización de la propia administración pública. No puede ser que queramos organizar una fiesta, cualquier colectivo Semana Santero, Vicentino, Fallero, en definitiva, cualquier colectivo de la propia ciudad, y tenga que ser un auténtico deseo hacer un permiso. Vamos a ver, es que eso es inconcebible. El político, el concejal, en este caso, o concejala, lo que está, fundamentalmente, es para facilitar la gestión y las fiestas a los falleros y a los demás colectivos festivos. Lo que no se puede hacer es ponerles trabas e impedimentos en su trabajo y en su gestión. Es algo totalmente injusto y es lo que ha pasado en estos cuatro años con el gobierno de Pere Fuset. Por lo tanto, desde Ciudadanos crearemos un área que unifique y coordine de una manera efectiva todos los trámites que realizan el colectivo Fallero y los colectivos festivos con el Ayuntamiento de Valencia, a modo de una operativa y positiva ventanilla única. Un titular que me quedó ayer y que me marcó mucho por parte de vuestra presentación de fiestas. Venimos a que no se pierda ninguna fiesta de la ciudad, que por desgracia, en estos cuatro años, barrios como Benicalap y otros han perdido, por culpa de los permisos, por culpa de las dificultades, las fiestas y tradiciones en esos barrios. Contigo sí que puedo hablar de fiestas porque conoces bien el programa, no como otros candidatos. ¿Qué haríamos en fiestas como la Semana Santa, San Vicente o otras fiestas de la ciudad de Valencia? En primer lugar, las conozco porque las he vivido muy de cerca y de la mano de sus propios protagonistas. En definitiva, ¿qué hacemos? Pues mira, el principal problema que tienen nuestras fiestas es la falta de promoción y sobre todo la falta de respeto por parte del tripartito que nos ha desgobernado en estos cuatro años que lo único que han buscado es precisamente hacer desaparecer parte de nuestras tradiciones. Algo que desde Ciudadanos evidentemente no vamos a consentir porque Pérez Fuset ha cometido un tremendo error y es el de intentar gobernar solamente para aquellas personas que les ha votado a compromiso y es un error porque cuando se tiene la gran responsabilidad de llegar a gobernar se debe de gobernar para todos los valencianos, tanto para todas aquellas personas que te han votado y también de igual manera para los que no te han votado. Por lo tanto, no podemos consentir el que se hayan privado de conceder subvenciones a entidades culturales valencianas, valencianistas y sin embargo el tripartito, tanto Compromís como el Partido Socialista y Podemos se hayan gastado con dinero público concediendo subvenciones a entidades pancatalanistas de más de 400.000 euros, o sea, estamos hablando de casi medio millón de euros que han destinado Compromís y el PSOE a entidades culturales pancatalanistas sin embargo, restando esas subvenciones a las verdaderas entidades que desde hace siglos han estado trabajando por nuestras tradiciones valencianas y eso desde luego no se puede ni lo vamos a consentir. Hablábamos de la Semana Santa, donde la idea de Ciudadanos, aparte de la promoción que es necesaria se van a hacer una serie de actuaciones en el museo y en el propio interior del museo con un inventario de lo que tenemos. Efectivamente, el Museo de la Semana Santa es un museo, una preciosidad de museo pero que tiene muchísimas deficiencias, problemas con el aire acondicionado requiere un mayor espacio, por lo tanto hay que trabajar para conseguir esa ampliación que tanto se promete pero que nunca se llega. Por lo tanto, nosotros lo que proponemos desde una efectiva gestión es hacer una auditoría para saber exactamente en qué estado se encuentra el museo y a partir de ahí, por supuesto, gestionar y desde luego tomar las mejores medidas. San Vicente. San Vicente, las fiestas vicentinas, ahí hay evidentemente muchísimo trabajo que hacer. Por ejemplo, vamos a proponer una ruta vicentina basada en aquellos lugares donde vivió el patrón de Valencia San Vicente Ferrer para darlo a conocer y ponerlo en valor. Y desde luego vamos a fomentar muchísimo los miracles que como tú muy bien sabes están declarados bien de interés cultural y sin embargo no recibe ninguna ayuda económica por parte de la actual cultura festiva y por lo tanto del máximo responsable Pérez Fuset. Eso es algo que no se concibe, no tienen ninguna ayuda directa. Y también vamos a tratar de buscar para que ese concurso de los miracles se pueda hacer en un teatro municipal bueno, pues para darle ese calor y esa relevancia que merecen. Y eso sí, tal y como nos han demandado los propios vicentinos pues lo que es la entrega de premios de ese concurso de miracles pues hacerlo como si es verdad se ha hecho este año en la Plaza de la Virgen o por qué no, también se podría bajar a otro lugar emblemático en donde vuelvo a indicar, darle la relevancia que merecen a las fiestas vicentinas. Corpus. Entre otras muchas medidas, ¿eh? Yo estoy hablando muy rápidamente. El corpus. El corpus, vamos a ver. Mira, llevamos años, llevamos años diciendo y reivindicando, denunciando en los plenos al señor Fuset de que por favor tome medidas en lo que es el Museo de las Rocas porque tiene goteras. Él lo ha estado negando una y mil veces. La realidad es que tiene goteras y en cuanto llueve, por ejemplo, como ayer que cayó una buena tormenta, pues tiene deterioros, ¿no? Y entonces eso es de una irresponsabilidad total y absoluta porque todos los elementos profesionales que allí, las rocas y todo lo que allí se expone, tiene un valor patrimonial histórico importantísimo. Y sin embargo, no se han habilitado las obras como se debe de habilitar. Y otra de nuestras propuestas para el corpus es que toda la indumentaria que actualmente pertenece al ayuntamiento, pues eso, digamos que tenga la conservación y el mantenimiento que merece. Pero sobre todo, hay que renovar, hay que apostar por una indumentaria nueva que evidentemente lo están demandando, es una necesidad y, ¿por qué no? Hacerlo a través de los talleres de empleo del ayuntamiento. Por lo tanto, ¿con ello qué conseguiríamos? Pues estamos consiguiendo de que generar empleo y sobre todo, pues que no suponga ningún coste a los valencianos, ¿no? Por lo tanto, es una de las muchas medidas que vamos a tomar. Feria de Julio. La Feria de Julio. La Feria de Julio hay que potenciarla, evidentemente, porque la Feria de Julio es uno de los eventos festivos y culturales de mayor relevancia y, sobre todo, de mayor repercusión económica, social, cultural y turística de lo que es la propia feria con la Batalla de Flores, que digamos que es el broche de oro a esa gran Feria de Valencia o la Feria de Julio, como la conocemos todos. Apostamos por la descentralización, es decir, es importante hacer llegar todo ese potencial festivo a todos los barrios de la ciudad de Valencia, potenciar y fomentar grupos valencianos, que los hay y muy buenos, y hay que potenciarlos. Y, por supuesto, conseguir una mayor valencialización de la Feria de Julio, que con estos cuatro años de tripartito, en ese aspecto, han fallado muy mucho. ¿Por qué? Porque en una vez más, en la Feria de Julio, como en todas las fiestas de la ciudad de Valencia, han intentado imponer sus intereses ideológicos y partidistas. Y vuelvo a decir que se equivocan, porque nuestras fiestas son preciosas y, sobre todo, a políticas. Y queríamos con las fiestas menores, fiestas como la fiesta de la Rosquieta, de la calle Segundo, la fiesta de San Cristóbal, de la calle Alboraya, la fiesta de la calle Alcañete, la Virgen de la de San Praná de Nazaret, otras muchas fiestas que se celebran en barrios y plazas de la ciudad de Valencia, que, por desgracia, no tienen ningún tipo de apoyo y son todo trabas actualmente por parte del Ayuntamiento de Valencia. Pues te voy a contar una cosa. Hace tres años yo defendí, en nombre del Grupo Municipal de Ciudadanos, en el Pleno del Ayuntamiento, una moción precisamente que se basaba en constituir un Consejo Municipal de las fiestas de barrios y pueblos, lo que era antes pedanías, de la ciudad de Valencia. ¿Por qué? Pues porque son las grandes olvidadas, son unas grandes desconocidas y no hay que olvidar que ellas aportan muchísimo a nuestro patrimonio cultural y festivo y, sobre todo, son también un motor económico y de empleo para la ciudad de Valencia y una parte turística también muy importante, ¿no? ¿Y sabes qué hizo el señor Fuset? Rechazar la moción. Pero no nos importa, porque nosotros, en nuestro programa, y cuando gobernemos a partir del próximo 26 de mayo, vamos a hacer realidad esa propuesta que ya presentamos en el Ayuntamiento hace tres años para que se constituya ese Consejo Municipal de fiestas de barrios de la ciudad de Valencia. ¿Con qué fin? Pues para potenciarlas, para promocionarlas y para, de alguna manera, pues coordinarlas con el valor que todas ellas se merecen. Hemos hablado un poquito, a nivel general, de todas las propuestas, de algunas de las propuestas, porque son muchas las que lleva Ciudadanos, en su programa electoral, cara a la conquista de la Concejalía de Fiestas y Cultura... Fiestas y Tradiciones Valencianas. Fiestas y Tradiciones Valencianas, correcto. Es que esto de cultura popular, esto me repela. Pero bueno, dicho todo esto, ¿cómo valorarías, ahora ya sé que se puede valorar porque ya ha finalizado un mandato, estos cuatro años del señor Pérez Fuset al frente de esta concejalía? Pues muy claramente. Ha sido una gestión de cuatro años totalmente nefasta, irresponsable, basada en imposiciones ideológicas y partidistas, basada en una total falta de respeto a la cultura y a las tradiciones y fiestas de la ciudad de Valencia, una gestión basada en una falta de transparencia. Él se ha negado a publicar en la página web del Ayuntamiento de Valencia todos los contratos a dedo que ha estado realizando en estos cuatro años y que a fecha de hoy ascienden a más de 7 millones de euros. Por lo tanto, creo que es una cifra muy importante. Ha habido un abuso excesivo de contratos a dedo, quizá para luego poder desviar, como es lo que ha hecho a ciertas empresas muy de la línea de compromiso. En definitiva, una gestión totalmente desacertada, una gestión totalmente a espaldas del colectivo fallero y del colectivo festivo, basándose siempre en la polémica, en la crispación, en definitiva, en ir en contra de nuestras fiestas. Y si gana Amparo Picol en los próximos días a esta Concejalía de Cultura Festiva, Concejalía de Fiestas y Cultura Popular, ¿qué haría y, sobre todo, por qué le gustaría que le recordaran los valencianos, las valencianas, los falleros y, sobre todo, los festeros de la ciudad de Valencia? Pues mira, José, a mí, ante todo, me gustaría que me recordaran como una mujer, una valenciana, ante todo, que disfruta con su trabajo de servicio a Valencia y a nuestras fiestas valencianas. Eso por una parte. Y por otra parte, si yo llegara, que confío que así va a ser, a tener el privilegio de ser la primera mujer presidenta de Junta Central Fallera y la primera mujer concejala de la Concejalía de Fiestas y Tradiciones Valencianas, pues yo la gestionaría con el total respeto, con la total responsabilidad y transparencia, con el total cariño, con una total vocación de servicio y, por supuesto, iría siempre de la mano de y no iría en contra de. Yo iría, como he estado en estos cuatro años, aunque haya sido desde la oposición, de la mano de todos los colectivos falleros y festivos de la ciudad de Valencia para que, entre todos, podamos ofrecer las mejores soluciones a todos aquellos problemas reales que están presentando nuestras fiestas y, sobre todo, volver a recuperar y fomentar todo ese potencial que tienen nuestras fiestas y tradiciones desde el reconocimiento a ese valor y a esa dignidad y ese reconocimiento que, de alguna manera, han intentado dinamitar, tanto por parte de Compromís y, no nos olvidemos, también por parte de un partido socialista que ha estado consintiendo esa nefasta e irresponsable gestión. No podemos consentir el que cuatro años más nuestras fiestas y tradiciones valencianas estén en manos de partidos como Compromís y el PSOE que están apostando muy seriamente por una política nacionalista, independentista y pancatalanista. Me imagino que estos cuatro años te hablas muchas cosas, ¿no? Muchos recuerdos, muchos momentos difíciles, pero, sobre todo, muchos momentos vividos, bonitos, en tu carrera política, ¿no? La verdad es que sí, José. Yo, de estos cuatro años, además, me llevo, creo, que lo mejor que se puede llevar un político y es el cariño y el respeto de la gente. ¿Por qué hay que votar a Ciudadanos? Pues hay que votar a Ciudadanos el próximo 26 de mayo, precisamente para conseguir, entre todos, ese cambio en positivo, el que nuestras fiestas y tradiciones valencianas pasen de estar en manos de partidos que lo único que han hecho ha sido ir en contra de, en contra de nuestro patrimonio cultural, en contra de nuestras fiestas, haciendo el camino de los falleros y festivos un verdadero calvario, un verdadero calvario, y, sobre todo, intentando restarles valor hasta hacerlas desaparecer nuestras fiestas. Por eso hace falta un partido como Ciudadanos, realmente comprometido, como lo hemos demostrado, porque en estos cuatro años la gente lo puede ver, eso es que lo ha visto, no es que lo diga yo. Somos el único partido que hemos estado al lado de nuestras fiestas, apoyándolas y, por supuesto, prestándoles ese servicio que ni lo ha hecho Pérez Fuset, ni lo ha hecho la candidata del Partido Socialista, que el PSOE ha estado tres años totalmente desaparecido, no se ha acordado ni de las fallas ni de las fiestas valencianas, a excepción de este último año, porque entrábamos en campaña electoral, y el candidato del PSOE, pues que acaba de llegar. Nosotros hemos estado con nuestras fiestas desde el minuto uno de la legislatura, lo hemos hecho encantados y ojalá, ojalá que los valencianos, con su apoyo el próximo 26 de mayo, nos den la oportunidad de seguir estando con ellos, pero desde otro prisma, no solamente apoyando desde la oposición, sino apoyándolos de una manera real y efectiva desde el gobierno. Bueno, ¿ya ha sido a besarle la mano a la Virgen? Claro, claro que sí. ¿Así lo que decirle? Muy bien. Bueno, oye, Silve, a manos, aún están, pues... Además, había muchísima gente, muchísima. Hasta bien entrada la noche, más de 85.000 personas pasaron el pasado año, este año esperemos que las cifras sean mayores, así que nosotros ponemos el punto y final. Gracias, Amparo, por haber venido, gracias y mucha suerte el próximo domingo. Gracias. Y nosotros ponemos en el día de hoy el punto y final. Mañana volveremos con más candidatos y con más propuestas por parte de los diferentes partidos políticos. Pues recuerden, ya saben, como siempre os digo, el próximo domingo salgan a la calle, voten con el corazón, pero sobre todo voten con la cabeza por la Valencia que quieran, que quieren, que queremos, y sobre todo porque no nos falta el respeto a las fiestas y a la cultura y las fiestas y las fiestas tradiciones valencianas. Y las fiestas y las fiestas tradiciones valencianas.